mental y espiritual la verdad que sí y yo sin faltarle el respeto a nadie este comentar ese post lo hice ahora porque por lo que lo sea lo sentía así me entiendes lo sentía así y yo opino que cada quien es libre de expresión así como así como ustedes pueden decir de que no le guste mi canción o música etcétera bueno o sea cada quien opina lo que sea y cada quien escucha lo que quiere escuchar y como les digo este año es prometedor vienen muchas cosas buenas positivas para ustedes voy a dar todo lo mejor de mí en serio y le doy muchas gracias muchas gracias a todas esas personas que están ahí apoyándome cada quien cada quien hace lo que quiere y cada quien decide ser lo que lo que quiere ser al final del día o en la noche y va y pienso que este 2020 y este ciclo es mío me toca a mí y si le tocará a cualquier otro cualquier otra artista hondureño bendecido sea ánimos si es posible consejos daría o aportaría también sea letra o sea lo que sea para la mejora del talento catracho para la mejora de la música hondureña entiende yo no soy ningún ningún feca ni 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 nada o sea no necesito venir a hacer esto para caerles bien simplemente le hablo de corazón como pana como un amigo que yo no le deseo mal a nadie simplemente que de todo el recorrido de todas las cosas que se han hecho construido de todas las giras todas las cosas que han pasado me he dado cuenta de que tengo potencial pues y hacer cosas de que no se han y no se han hecho gracias a las colaboraciones también a la diobra carbon fiber pero seguimos aprendiendo y queriendo dar lo mejor de uno me entiendes máximo respeto gracias por todo y en verdad de las personas que la hice sentir mal o le falte el respeto sea lo que sea que haya que haya hecho que me disculpen y seguimos representando seguimos representando ante la escucha en colombia paraguay en panamá guatemala el salvador gracias a dios y realmente en verdad agradezco verdad mucho mucho así que ya que respeto respeto en los rango